Amigos míos, mucha atención porque mientras todos hoy día se preguntan realmente, el mundo está dividido, yo diría que en un 70-30%. Fíjate que en la última encuesta el 70% de las personas afirma de que no podemos ser los únicos en el universo, que tienen que haber civilizaciones extraterrestres y otro 30% está dubitativo o derechamente no cree en lo más mínimo respecto a este tema. Sin embargo, nosotros queremos hacer el cuestionamiento. Es posible que visitantes extraterrestres de la antigüedad hayan sido plasmados en pinturas clásicas, famosas, antiguas y que finalmente el pintor sin tener con qué compararlo, sin tener qué plasmar, decidió simplemente dibujar lo que dio y la mejor dato fotográfico, por decirlo muy entre comillas, está en las pinturas de carácter religioso y en todas las culturas del mundo. Vamos a ver entonces cómo civilizaciones extraterrestres han sido retratadas en antiguas pinturas, como en el caso de esa Virgen María y ese extraño objeto volando en el cielo. Todo eso a las vueltas comerciales. Hoy día a través de las pinturas clásicas antiguas, cuadros bastante famosos, queremos a través de la historia y a partir de distintas culturas tratar de entender de si que algunos de estos frescos terminaron retratando, simplemente porque el autor no quiso interpretar nada, sino que fue lo que vio en el cielo, dejó la marca de alguna civilización extraterrestre o algo desconocido para aquella época en alguna de sus obras. Vamos con la primera ficha, amigos míos. Mucha atención porque quiero dejar en claro primero lo siguiente. Esto es la Anunciación, es el nombre de esta obra de Carlo Grivelli del año 1486 de origen italiano. Mucha atención porque la Anunciación, por supuesto, como ustedes entenderán, es la Anunciación, digamos, del embarazo de la Virgen María de parte de Jesús. De la Virgen Gabriel, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos un círculo amarillo en el cielo que desprende o que lanza un rayo de luz, un destello, y que obviamente a través de eso parece comunicarle. O sea, es una forma de un mensaje o algo parecido que cae derechamente sobre la Virgen María. Ahí está esa figura completamente extraña. Entonces, ¿qué es lo curioso acá? Que finalmente hay que lograr separar que la interpretación en este caso del pintor, donde uno de manera moderna y teniendo obviamente dentro de la cultura popular el inconsciente colectivo la idea de un platillo o la otra, por decirlo derechamente, es lo que uno coloca. Pero sin embargo, si tú te fijas bien, en realidad lo que está representado hoy es una nube que se abre, ¿cierto?, producto de esta energía que nace del cielo y que termina tocando la frente y posteriormente el vientre de la Virgen María. Pero, aparte que para la época, y el año que me estás diciendo, no es como que uno podía dibujar un platillo o la otra como tal, algo tan moderno. Entonces, para la época no calza. Claro, lo que pasa es que si ellos vieron uno, pintarían lo que vieron. Por eso te digo que es más realista. Pero en este caso, como trato de decirles, que no sería el caso, sino que sería una interpretación donde hay que tratar de ver cuál es la respuesta más lógica. Y en este caso, obviamente, son nubes que se están abriendo. El poder de Dios también puede ser, no sé, que toca, que toca, que toca... Pero que el efecto que provocan las nubes da la forma de anillos o de lo que nosotros diríamos... Nosotros no tenemos esa interpretación, pero el pintor, el autor, quiso hacer un mensaje divino. Exactamente, algo más sencillo. Entonces nosotros vemos un disco en el cielo, platillo volador, pero derechamente aquí lo que estamos viendo simplemente son nubes que se abren para dar paso a un mensaje divino, a algún poder celestial, milagroso, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otras pinturas, haciendo la salvedad y explicando de que no podemos estar viendo platillos voladores en todas las cosas y a cada rato y en todas partes. Hay algunos que están absolutamente cargados, digamos, donde uno se pregunta, ok, eso es una nube y a través de ella pasó el poder de Dios. Pero, ¿qué es lo siguiente, por ejemplo? Vamos, por favor, con la gráfica que dice así. Este cuadro es muy famoso, la verdad, se llama La Glorificación de la Eucaristía. Se más o menos calcula que fue hecha en el año 1600, Buenaventura Salimbeni, es el autor. Mucha atención porque esto ha dado para mucho. Esta es la pintura completa en donde en la parte de arriba se ve a Dios y al lado izquierdo, para diestra, digamos, está Jesús con el Espíritu Santo, muchas veces representado por la paloma. La cantísima Trinidad. Exactamente, muy bien, amiga mía. Y ellos están tomando de esas varillas un objeto que cuando vamos a verlo de forma más cercana parece ser un objeto metálico. O como un satélite. Exactamente, porque esto ha sido rebautizado como un Sputnik. ¿Se acuerdan la primera vez que los rusos mandaron, digamos, la primera sonda espacial? Tenía esa misma forma, eran dos antenas hacia atrás, digamos, con una esfera metálica. O como un globo terráqueo también. Exacto. Entonces es muy curioso. Bueno, fíjate que es la explicación de aquellos escépticos, o derechamente aquellos que no quieren darle otra interpretación que no sea, digamos, la absolutamente lógica y divina, es que dicen que eso debe ser el planeta Tierra. Obviamente la cartografía no permite hacer algo tan complejo como lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, los brillos de la misma, que parecen reflejar lo que está alrededor, pareciera ser una estructura metálica. Y que estas varillas que salen del... que no son algo que le están enterrando, como por inventar algo en los océanos de ese supuesto macabundi, y que abajo tiene unos pitutos, toercas, 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 un montón de cosas. Son muy lentes. Claro, o sea, me parece que es mucho más jugado decir que eso es el planeta Tierra, imaginado por el hombre en aquella época, que un objeto del cual podríamos decir, por último, que han encallado decir, sabemos que es misterioso. Sin embargo, de forma apresurada, uno podría decir que eso parece ser un objeto metálico, como nosotros posteriormente conocería como un satélite artificial. Con dos antenas. Con dos antenas, derechamente, y que van de la mano, digamos, de las máximas divinidades reconocidas por el hombre. De hecho, estamos viendo un Sputnik, es una foto. A mí me parece que es lo mismo. Es Casio. O sea, es prácticamente lo mismo. Es muy parecido, el brillo, incluso. Es por eso que ha sido rebautizado. Que lo hayan hecho tanto tiempo antes, finalmente, que esto... Imagínate, claro, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Para dar el sitio de las antenas? Claro, cuando este hombre... ¿Están agarrándolas? De partida, claro, no, o sea, mucho menos, ya como presión entera, no hay nada para captar señales, porque no hay forma de transmisión de mensaje, digamos. O sea, ¿con cuál existen las señales de humo? Yo creo que ni eso, bueno. Bueno. Para lo más mensajero, lo más. Pues para, no, ni siquiera, no, todavía no se desarrollaba que el Tierra. Pero sin embargo, imagina, de partida, muy bueno. No, pero es que te lo digo en serio. No tenía la idea de que la Tierra, digamos, tenía... Exactamente, bueno. No sé qué, es como mensaje que le manda. No, pero ya se sabía, porque después te lo dio en 1600, pero... Exacto, en 1600, pero claramente la tecnología no acompaña. Atención, amigos míos, nos vamos con otra obra, con otra pintura, y esto también debería ameritar una explicación. Esto, a ver, esto no es una pintura, sino que es un dibujo que se hizo en 1561 en la Gaceta Nuremberg, pero un periódico, en la terrible aparición en Nuremberg, así se tituló. Esto, obviamente, era Alemania, y un día en la mañana, la gente, digamos, de este lugar, salió y vio en el cielo una, así lo describían, y vamos a ver la fotografía del diario de la época, una batalla campana en el cielo. La gente que salió hoy, el ilustrador del periódico, lo dibujó de esa manera. Dijo que eran una serie de edificaciones, esferas de luz, que se peleaban entre sí, se lanzaban luces, y que le llamó la atención una que era muy grande, que era esa especie de aeronave, por supuesto no había nada que volar en algún momento, que tiene esa forma de diamante, punta, muy parecido a una nave. Exacto, como los aviones, digamos, que son guardados en el máximo de los secretos, ¿cierto? Como ultrasonico. Como ultrasonico. Demasiado moderno. Entra avión ultrasonico. Mónico y cohete, de largo alcance, no sé. Ah, excelente. Sí, señor, 1561. Una guerra galáctica. ¿La fecha? En esa época. Exactamente. Claro, pero ¿cómo tú lo explicas y lo graficas en esa época? Claro. Ahora, hay que entender que, claro, no se podía sacar un intento de la fotografica, pero finalmente no tratan de interpretarlo, tratan de mostrarlo tal cual es. Es por eso que esas grandes barras, que algunos dirán, parecen esas naves de forma de cigarro, y esas esferas, y algunas conformas de cruces, dijeron que en pleno día, en un cielo despejado, hubo una batalla campal de cosas que desaparecían y se mataban entre sí, y que parecían estar contemplando una batalla en el cielo. Por eso el sol. Exactamente. Entonces lo pusieron de la manera que más, obviamente, ellos lo podían representar. Una luz en el cielo, de forma redonda, podrían ser obviamente esferas y todo lo demás, y estas barras podrían resultar esas naves con esas formas de carácter, así como en forma de puro o cigarro, que son las típicas. Eso fue un hecho consignado en un periódico, donde los testigos es toda la ciudad, y donde finalmente el diario lo coloca y en los ocho días todo el mundo leyó lo que vio en vivo y en directo. Y todos estuvieron de acuerdo con que esos dibujos representaban 100%. Que eso había pasado. Que eso había pasado de esa manera. Era una cosa en que era imposible que lo que se pasara. Avanzamos en el tiempo. Estamos yendo hacia atrás en el tiempo, porque cada vez las pinturas son más añejas, sin embargo, existen cada vez pruebas más fehacientes. Esta vez nos vamos a Italia, entre 1480 y 1494. La Madonna con San Giovannino, el autor es Domenico Girard Andayo. Esto es lo que mostramos antes de irnos a la pausa comercial. Vemos la pintura, que es la pintura original, tiene esa forma, ¿cierto? Es circular, con ese marquito perfecto. Y los nenitos y todo. Exactamente. Entonces, obviamente, se ve ahí a la Virgen, digamos, con un ángel, cierto, orejo. Y se ve un objeto atrás. Pero ojo, el objeto no es casualidad. O sea, no es un error en la pintura. Ya. No es un ornamento en un mero detalle. ¿Por qué? Porque el autor se dedicó a pintar bajo el mismo una persona que está al fondo, que ya vamos a ver un acercamiento, que está con su perro. Y que lo está mirando. O sea, hay una invitación en la pintura a decir, al igual que este hombre que está al fondo y que se da cuenta de esta presencia rara, y que parece una barcaza, parece algo que brilla, él decidió pintarlo de una forma no muy concreta, no con detalle. Es algo que ve como... Pero con destellos. Es más abstracto. Es casi como uno vería algo en lo lejos. Son dos escenas lindas, finalmente. Exactamente. Una en primer plano. Exacto. Y la otra al fondo, y la al fondo tiene un sentido. No es que, como tú dices, la persona y eso que está en el cielo están unidos, claramente. Tienen una relación. Exactamente. Es casi como una lectura de fotos. Dicen, ok, está la Virgen, que es el motivo principal del cuadro. Pero ojo, al igual que la invitación... Un mensaje subliminal dentro de un cuadro. Prácticamente. Voy a dibujar a esta persona con su perro, que está ahí abajito, y que está mirando el cielo también, que le llama excesivamente la atención esta presencia de este objeto en el cielo, que, al parecer, por la distancia, no le puede dar detalles, pero sí lo llena de cositas y claramente le otorga un brillo propio. Sí, fíjate, ¿cierto? Porque yo no lo veo tan subliminal, lo veo bastante claro, en su destello al menos, porque en ese tiempo, ¿cómo podéis pensar en luces? ¿Cómo podéis graficar las luces artificiales? Es el tema, de esa forma, es muy moderno para la época. Eso te está iluminando el lugar, te está destellando la nave, y una nave que tiene una forma que todos conocemos más o menos como nos podemos imaginar un platillo volado. Pero artísticamente igual es llamativo, digamos, y curioso, el personaje atrás mirando. Mirando, claro. Ahí también podés lograr la dimensión que entre el objeto, digamos, volador y la persona, porque si no podés ser una mosca. Es verdad, exactamente, y claramente no hay un vínculo directo entre la Virgen y ese objeto. Como vimos en la primera pintura, que ya tratamos que es una nube, digamos, que se abría ante el poder de Dios. Esto es algo raro que está ahí y que no aprovechó la oportunidad de este cuadro de la Virgen de colocar que es algo que él mismo vio, ¿ok? Muy lindo. Nos vamos más atrás en el tiempo, tratando de entender si existe un retrato de parte de estos frescos, de estas obras pictóricas, de civilizaciones extraterrestres o un libro que tú quieras. Entonces, esto no tiene un autor definido, se conoce como la crucifixión, desde el año 1350 se encuentra en un museo en Kosovo, el autor, por cierto, indeterminado. Esto es, se abre. Hay que decir que la parte de la mitad de la pantalla de arriba en la pintura, lo que está abajo, es un acercamiento. La crucifixión de Cristo viene con una fisagra, pues esta pintura se cierra, está hecha sobre un madero, y a los lados, en los extremos superiores, derecho e izquierdo, se ve esa siguiente figura que algunos han llegado a interpretar, porque, ¿sabes? Mira, o simplemente tratar de entender de que en esa forma, en esos objetos, naves, lo que tú quieras poner, hay gente que está manejando. El que va a la derecha, va como arrancando percibida del otro, de hecho lo está mirando hacia atrás. Nosotros lo vemos acercado, pero están en la pintura misma, en ese mismo orden. Y con luz, son dos naves de distintos estilos. Exacto, van como sentados, también tienen una representación de cometas, así como, yo no sé si ellos, aquí lo que están presentados es como la idea de que los cometas, o estos fenómenos, digamos, celestes, finalmente ellos decían, allí hay alguien, hay un ángel manejando. Hay alguien que los maneja. Por ejemplo, entonces lo muestran manipulando cosas. Ahora, sería manipulando, como quien manipula una carreta, digamos, no había un medio de transporte más complejo que ese en aquel entonces. Sin embargo, se viene una actitud como, no te digo que haya una consola ahí, porque claramente no se ve el botón, ni mucho menos. Pero se ve que alguien está como tripulando. Pero parece como que alguien hubiera visto algo más. En la fantasía de un artista puede jugar, digamos, con toda esa libertad que uno tiene. Absolutamente, eso es lo que me llama la atención, es que lo haya colocado en una pintura de carácter religioso. La forma en que ellos vinculan, o como muchos han querido vincular ciertos pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, con encuentros del tercer y cuarto tipo, con seres provenientes del futuro del planeta, no sé. ¿Sabes que puede ser también? Puede ser ángeles. Por ejemplo, pero en los ángeles, ya en aquella época, había un canon de representación, que es con alas, con vestido, con andrógeno. Y el de la derecha, de su pantalla, tiene como un fuselaje, es como una estructura sólida. Se ve como que tuviera movimiento, no se ve algo estático, ahí está en el aire. Yo creo que puede tener una lógica respecto a ahora, digamos, una lógica del 2014, en que Jesús es el momento en que muere, y por lo tanto lo vienen a buscar. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, claro, decirlo hoy día... Como tantos profetas de la Biblia. Y la Biblia dice, el cielo se manifestó, la tierra tembló... Decirlo hoy día, es estupendo, pero en el año... ¿1300 y tanto? Es complejo. ¿1300 y tanto? Es complejo, digamos. Yo creo que me estamos a mí, ¿no? Porque no cuadra el momento histórico con lo que se intenta mostrar. Porque cuando tú intentas mostrar algo, Salfate, es porque estás haciendo una analogía de algo, que se entienda, porque la persona que lo vea, le haga sentido. Pero cuando en esa época lo vieron, no le hizo ni un sentido. Además, Salfate, no sé si... Porque todo lo demás es realista. Entonces, ese grado de interpretación de esa pintura no deja de malestar. ¿Y qué puede ser que vio? Es que hay una pregunta, ¿es algo que vio o es algo que se le ocurrió? Ahora, y además, el lugar no está hecho. Tú dices que está hecho en una tabla que se dobla. Claro, sí. Entonces, esto se abre y tú veas a Jesús crucificado en su primer plano, y lo otro, lo lateral, está como en un segundo plano, pero nuevamente como un mensaje subliminal. O sea, si tú abres bien, te vas a dar cuenta de esto, de algo más oculto. Y que está en la sección. Es casi como un móvil, como un piñeta. Es como que van pasando. Interesante, interesante la propuesta. Igual es loco. ¿Qué? Bueno, mucha atención, amigo mío, porque seguimos retrocediendo en el tiempo. Y fíjense que esto es un, ¿cómo decirlo? Es un compendio de ilustraciones, si podemos ver la ficha, por favor, en donde se habla respecto a las buenas maneras de la época, según tu estrado social, tu condición, si eres hombre o mujer, en fin. El libro de la buena costumbre de Jacques Olegrand, del año 1338 en Francia. Esto me llama la atención, pero ¿por qué lo quise consignar? Pues es que alguien quiere darle otra interpretación. Se ve como una especie de mujer embarazada y personas que se le están acercando. Yo no sé si tiene, hace una referencia particular a estar en un embarazo en estado de virginidad, a lo que sea, pero se ve ese objeto flotando. A ver, le aclaro de inmediato que de ahí a la invención de un globo aerostático, que es el primer, o sea, olvídate, hay, digamos, la diferencia de hipocenturia, digamos. O sea, olvídate. Pero hay un hombre que le está como dedicando algo. Exactamente, que le está arrezando a eso que está ahí arriba, que está interpretado como una esfera flotante, brillante, que no es el sol, que él lo representa como un objeto de bronce, que es lo más parecido a un metal duro de resistencia, de construcción, de orfebrería. Como que tuviera textura, claro, como que tuviera fuerte detalle. ¿Sabes por qué me da la atención? Porque hay una leyenda muy similar de la época sobre un ejército sacón que estaba perdiendo en una batalla, y dice que algo intervino, que vino del cielo, y que los ayudó, y que los ayudó en la batalla, haciendo perder, ensegueciendo, decía, a sus enemigos, y los representaron de la siguiente manera, y que es un objeto muy parecido con la siguiente figura, que es lo que está ahí arriba. Esta, la figura de derecha, es una de varias. Que alguien podría decir, mira, parece así como un comete y tal. Lo que veían dentro era un objeto metálico, con remaches, ¿me entiendes? Es casi como lo que podría corresponder a sus cascos y todo lo demás. Lo que vieron era, según ellos lo describen, un objeto que llegó, que flotó, que lanzó luces, que le ayudó a ganar la batalla, y que finalmente se puso de su parte, pero que lo que más llamó la atención era que volaba, que brillaba, y que tiraba algún tipo de arma que mantenía, digamos, a distancia a su enemigo. Se parece al otro, hasta cierto punto, en la descripción de un objeto sólido, metálico, hasta los metales que ellos trabajaban y conocían en aquella época. Vamos un poco más atrás en el tiempo, por favor. Y esto dice así. A ver, esto es muy, muy polémico. Nombre desconocido como el astronauta Fergana, pintura rupestre, de 12.000 años de antigüedad, que es un montón. En la cueva del valle Fergana, en Ubequistán, que está ahí cerca de China, y todo lo demás. Pues bien, aquí viene una pregunta. Esto, yo nunca he logrado entender, a partir, digamos, de un estudio completo, si esto es un montaje, o si realmente estamos frente a una prueba, pero categórica, de la existencia o contacto extraterrestre con alguien. Ay, no la entiendo. Esa es la pintura completa, de la mitad, haciendo un corte chambersal, ¿cierto? Esto, para el lado de la mitad izquierda de su pantalla, se ve un hombre bastante extraño, que tiene un disco en su mano, y al lado derecho, de forma vertical de su pantalla, se ve, excelente, un astronauta en el suelo, ya vamos a hacer un acercamiento, y un plateo alador con un sistema de propulsión. Ojo. ¡Guau! Porque es polémica esta imagen, ahí estaría, en la roca misma, la figura original. Se ve un astronauta, así como un casco, un tenet, todo lo demás. Hay que decir que... ¿Qué año sería esto? 12.000 años. 12.000 años de antigüedad. Espérame. ¿Por qué esto es tremendamente cuestionable? Porque que un dibujo de 12.000 años tenga ese entendimiento de perspectiva, sobre todo que podemos designarlo a partir del sistema de baldosas que tiene en el suelo, que significa crear puntos de fuga, que eso que nos fue descubierto muchos miles de años después. O sea, el nivel de pintura, así en las cavernas, digamos, dista mucho del nivel de complejidad de esto, es porque esta pintura se utilizó para la portada de una revista de carácter ufológico del año 67 en Rusia. Increíble. ¿Ok? Según él, esto fue sacado de esta pintura que efectivamente existe, pero que no sabemos si la pintaron por esa ocasión, y si hubiera sido así, rápidamente se podría descubrir de cuándo es su data. Claro. Pero sin embargo, no hay ningún estudio concluyente, para mí sigue siendo una pintura tremendamente polémica, de lo cual solo tengo la duda por lo demasiado impecable... Es como si tuviera un arma. ...de sus dibujos. Es como si tuviera una pistola, todo. Si fuera real en esa... Está demasiado para esto. Pero ¿saben qué? Hay que retroceder mucho más en el tiempo... Más, todo. ...para encontrar algo que claramente nos vuela la tapa de los sesos, es decir, ¡guau, te pasaste! Esto es real, uno lo puede ir a visitar en calidad turística, y uno dice, ¿en qué estaban pensando los egipcios cuando dibujaron esto? ¿Vieron el futuro? ¿O sencillamente se encontraron con estas aeronaves? ¿Por qué esta cuestión sí que se pasó? Porque si no es lo que parecen ser, dígame a usted qué es. Por eso se lo muestro a la vuelta comercial. Ya estamos de vuelta, Nancy. Somos a través de las pantallas de la red Juan Andrés. Usted tiene una prueba más. Claro, la idea de tratar de entender si es que en las obras de arte, donde antiguamente la religión y arte se combinaban, para la antigua cultura, en algún momento se retrató ahí, siendo que, ante la incapacidad de interpretar, simplemente pintaron, dibujaron, esculpieron lo que vieron, imágenes de presencia extraterrestre o tecnologías avanzadas que no corresponden sencillamente a la época. Y una que siempre llama la atención es la siguiente. Vamos con la ficha. Esto es en Egipto. Jeroglíficos del templo funerario de Avidos, creador del faraón Seti I. Bueno, él lo mandó, obviamente, a pedir. 1.200 años antes de Cristo, y por supuesto, un lugar Egipto. Les voy a mostrar el lugar físico, con una foto de carácter turístico tomada a esta columna. Por favor, si podemos salir. Y, obviamente, un detalle. Y vamos a ir derechamente al detalle. Arriba, la mitad hacia arriba, está la columna propiamente tal. Y después nos vamos, obviamente, al detalle. Mira, al lado izquierdo se ve una especie de avispa, que te contendió que, en términos de idioma de los jeroglíficos, de los egipcios, te explica más o menos de lo que van a hablar. Y habla sobre el objeto y todo. Bueno, parece un avión, un submarino, un helicóptero, y abajo un jet. El de arriba o el helicóptero, claramente... Increíble, que hayan podido... De hecho, no saben lo que son. O sea, no saben... Porque cada idea, cada dibujo representa una letra, que se pone... Pero eso es un ornamento que claramente no sabemos qué corresponde. ¿Y sabes lo que pasa, Salfa? Aparte, está como esa avispa que tiene alas, ¿no es cierto? Entonces, yo... Para explicarle para adelante... Claro, como algo volador, por lo tanto, todo lo que viene a continuación volaría. Por ejemplo... Es toda la lógica. Los suyos premontarios existen, por ahí... Por ejemplo, impresionantes. Pero un helicóptero, un submarino, un avión y un avión como propulsión a chorro, lo que parece. ¿Hay como un auto? ¿Puede ser un auto? También podría ser. Sin embargo, aquí viene la gran pregunta. No se puede cifrar, porque... Entonces, ¿qué viene la pregunta? Nosotros estamos cayendo en una interpretación gestáltica y como tenemos un referente al cual compararlo... Hacemos ese ejercicio... Y ellos estaban pensando en otra cosa y que, casualmente, en ese pecho cuadrado agruparon todo tipo de aeronaves... O nosotros somos los locos que estamos viendo cosas donde no corresponden. Bueno, ahí está planteada la duda, nunca lo sabremos. Muy bien, muy bien. Amigos míos, mucha atención, porque mientras todos hoy día se preguntan realmente... El mundo está dividido, yo diría que en un 70-30%. Fíjate que en la última encuesta, el 70% de las personas afirma de que no podemos ser los únicos en el universo... Que tienen que haber civilizaciones extraterrestres... Y otro 30% está dubitativo o derechamente no cree en lo más mínimo respecto a este tema. Sin embargo, nosotros queremos hacerle el cuestionamiento. ¿Es posible que visitantes extraterrestres de la antigüedad hayan sido plasmados en pinturas clásicas, famosas, antiguas... Y que finalmente el pintor, sin tener con qué compararlo, sin tener qué plasmar, decidió simplemente dibujar lo que dio? Y la mejor dato fotográfico, por decirlo muy entre comillas, está en las pinturas de carácter religioso y en todas las culturas del mundo. Vamos a ver en ellos o de lo que nosotros diríamos... Nosotros vamos a hacer esa interpretación, pero el pintor, el autor quiso hacer un mensaje divino. Exactamente, algo más sencillo. Entonces nosotros vemos un disco en el cielo, platillo volador, pero derechamente aquí lo que estamos viendo simplemente son nubes que se abren para dar paso a un mensaje divino, a algún poder celestial, milagroso, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otras pinturas, haciendo la salvedad y explicando de que no podemos estar viendo platillos voladores en todas las cosas y a cada rato y en todas partes. Hay algunos que están absolutamente cargados, digamos, donde uno se pregunta, ok, eso es una nube y a través de ella pasó el poder de Dios. Pero ¿qué es lo siguiente, por ejemplo? Vamos por favor con la gráfica que dice así. Estos cuadros, muy famosos, la verdad, se llaman la glorificación de la Eucaristía, porque la enunciación, por supuesto, como ustedes entenderán, es la enunciación, digamos, del embarazo de la Virgen María de parte de Jesús. De la Virgen de Gabriel, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos un círculo amarillo en el cielo que desprende o que lanza un rayo de luz, ¿cierto?, un destello, y que obviamente a través de eso parece comunicarle. O sea, es una forma de un mensaje o algo parecido que cae derechamente sobre la Virgen María. Ahí está esa figura completamente extraña. Entonces, ¿qué es lo curioso acá? Que finalmente hay que lograr separar que la interpretación en este caso del pintor, donde uno, de manera moderna y teniendo, obviamente, dentro de la cultura popular y el inconsciente colectivo, la idea de un platillo o la otra, por decirlo derechamente, es lo que uno coloca. Pero, sin embargo, si tú te fijas bien, en realidad lo que está representado hoy es una nube que se abre, ¿cierto?, producto de esta energía que nace del cielo y que termina tocando la frente y, posteriormente, el vientre de la Virgen María. Aparte que para la época, y el año que me estás diciendo, no es como que uno podía dibujar un platillo o la otra como tal, algo tan moderno. Entonces, para la época no calza. Claro, lo que pasa es que si ellos vieron uno, pintarían lo que vieron. Por eso te digo que es más realista. Pero en este caso, como trato de decirles, que no sería el caso, sino que sería una interpretación donde hay que tratar de ver cuál es la respuesta más lógica. Y en este caso, obviamente, son nubes que se están abriendo. El poder de Dios también puede ser, no sé, que toca, lo que toca. Pero que el efecto que provocan las nubes da la forma de anillo. Entonces, como civilizaciones extraterrestres, han sido retratadas en antiguas pinturas, como en el caso de esa Virgen María y ese extraño objeto volando en el cielo. Todo eso a las vueltas comerciales. Hoy día, a través de las pinturas clásicas antiguas, cuadros bastante famosos, queremos, a través de la historia y a partir de distintas culturas, tratar de entender, decir, que algunos de estos frescos terminaron retratando, simplemente porque el autor no quiso interpretar nada, sino que fue lo que vio en el cielo, dejó la marca de alguna civilización extraterrestre, o algo desconocido para aquella época, en alguna de sus obras. Vamos con la primera ficha, amigos míos. Mucha atención porque quiero dejar en claro primero lo siguiente. Esto es la enunciación, es el nombre de esta obra, de Carlo Crivelli, del año 1486, de origen italiano. Mucha atención.